...en la plaza y ¡toma! ¿Y significa que volvemos a irnos a casa? Así es, sí, pero volveremos al año próximo a tomarle más copografías al mismo uno. ¡Excelente, él! ¿Pero cómo volveremos a casa? ¿Y si sentimos en nuestro mapa hacia atrás y volvemos por donde vinimos? ¿Eso nos llevará a casa? Sí, creo que sí. ¡Aquí está la pescada! ¡Hijo de la pescada! ¡Ahora regresa a los puertos de vinimos! Pasando el árbol de mar, a través de las tumbas, se regresa la boca cruzada. ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! Y luego navegamos por el río hasta donde empezamos. ¡A la boca! 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 ¡A la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por visitarlo!